En Coahuila sigue bajando el número de hospitalizados, pero en contradicción está subiendo el número de muertos. En promedio llevamos 30 muertos por día en los primeros cuatro días del mes de febrero. Ayer fallecieron 33 personas en todo el estado, ya son 118 los muertos. De esos 33 que fallecieron ayer, 17 se registraron aquí en la capital del estado. 17 muertos en Saltillo, tan solo en lo que va del mes de febrero. En hospitalizados, en Saltillo está bajando el número de hospitalizados, en todo el estado también, pero sigue subiendo la mortalidad. 33 muertos en las últimas 24 horas, 118 en los primeros cuatro días. Y bueno, hay que seguirnos cuidando, hay que tomar todas las precauciones necesarias para que esto siga bajando. Le informo, a nivel nacional, 688 muertos en la jornada del día de ayer y más de 37 mil nuevos contagios. Vamos con Mirna Cepeda.